La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana ¡Vacar! La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana